Chicos, es la última semana de escuela, es bien importante que hagan sus últimos trabajitos. Vamos a estar teniendo nuestras videollamadas también para asegurarnos de que estarán entregando todo, para por fin darles sus gift cards, las gift cards que ustedes prefieran. El día de hoy, como es nuestro primer día con este dictado, nos vamos a enfocar con vocabulario y entender lo que nos está diciendo este dictado. Ahora voy a empezar a leerlo. Dice, todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Cuando utilizan la palabra coraje en esta oración, se están refiriendo más que nada como a la valentía, el ser valiente. Entonces, todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el valor, si tenemos la valentía suficiente de perseguirlos. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Eso quiere decir, chicos, que, por ejemplo, si el día de ayer solo podías correr 100 metros, hoy tal vez logres correr 102 metros, porque estás echándole ganas, estás siendo disciplinado y estás logrando hacer cosas que eran mejores que en días anteriores. Entonces, ser disciplinado es algo bien importante para poderte convertir en una mejor versión de ti mismo. Otro ejemplo sería, tal vez, que el día de ayer o la semana pasada no podías multiplicar por 7, pero tú fuiste disciplinado, estuviste estudiando y ahora ya te sabes la tabla del 7 muy bien. Algo que me gusta mucho de este dictado, chicos, es que incluye algunas metáforas. Y las metáforas es como utilizar frases que describen un concepto. Son frases que describen un concepto y las metáforas te dan como muchas imágenes visuales. Tú puedes imaginarlo, lo que te están tratando de decir. Entonces, aquí está una metáfora que me gusta bastante. Dice, el camino al éxito puede ser complicado. Cuando usamos la frase el camino, no necesariamente nos estamos refiriendo a una banqueta, por ejemplo, o a una calle. El camino al éxito, en este caso, se está refiriendo a cómo todas las cosas que tienes que hacer para lograr llegar al éxito. Entonces, el camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo, debes seguir caminando en él. Te repito, no está hablando necesariamente de una banqueta, solamente es como una visualización que se utiliza para poder explicar un concepto. Entonces, cuando te dicen, debes seguir caminando ese camino, se están refiriendo a que debes de seguir trabajando duro y seguir haciendo todas las cosas que debes hacer para lograr ser exitoso. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo, debes seguir caminando en él. La educación es un atajo para alcanzar tus metas, así que aprovechala. Atajo es como un camino más corto. Es prácticamente lo que nos están explicando aquí. Es que cuando tú eres una persona educada, tienes un camino más corto para poder alcanzar tus metas. Entonces, debes de aprovechar la educación porque la educación te facilita un poco más la vida. Nunca veas el aprendizaje con flojera. Muchos dicen, ¡ay, tengo que hacer matemáticas! O, ¡ay, tengo que hacer lectura! No, 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 veas el aprendizaje con flojera. Eso no es bueno. Al contrario, velo como una herramienta de vida. Cuando tú utilizas una herramienta, por ejemplo, si quieres clavar un clavo en la pared y no tienes un martillo, que es tu herramienta, pues va a ser muy difícil lograr clavar ese clavo, ¿verdad? Lo mismo pasa con la educación. La educación y el aprendizaje son como una herramienta de nuestra vida. Nos hace que la vida sea un poquito menos difícil de lo que sería si no tuviéramos educación. Entonces, prácticamente este dictado, chicos, les está diciendo que ustedes pueden lograr lo que se propongan. Y si quieren lograr sus objetivos de una manera más fácil, es bien importante que le echen muchas ganas a su educación porque su educación ayuda a hacer su vida más fácil. Entonces, estamos listos para empezar con nuestro dictado. Recuerda, la maestra lee el dictado una vez, tú repites después de la maestra, la segunda vez ella lee y tú repites después de ella, y la tercera vez lees junto con la maestra. Asegúrate que en verdad lo estás haciendo, porque cuando estás visualizando las palabras y leyéndolas, te ayuda a poder escribir un poquito mejor cuando es tu turno de escribir. Entonces dice, todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo, debes de seguir caminando en él. La educación es un atajo para alcanzar tus metas, así que aprovéchala. Nunca veas el aprendizaje con flojera. Al contrario, velo como una herramienta de vida. Ahora vas a repetir después de mí. Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje para perseguirlos. El coraje de perseguirlos, perdón. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo, debes de seguir caminando en él. La educación es un atajo para alcanzar tus metas, así que aprovéchala. Nunca veas el aprendizaje con flojera. Al contrario, velo como una herramienta de vida. Ahora lee junto conmigo. Uno, dos, tres. Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo, debes de seguir caminando en él. La educación es un atajo para alcanzar tus metas, así que aprovéchala. Nunca veas el aprendizaje con flojera. Al contrario, velo como una herramienta de vida. ¿Estamos listos para empezar? Si no tienes tu papel y lápiz, ve y agárralo. Ponle pausa al video. Si no, vamos a continuar. Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. En tu vida siempre debes de tener metas para convertirte en una mejor versión de ti mismo. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo debes seguir caminando en él. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo debes de seguir caminando en él. El camino al éxito puede ser complicado. De cualquier modo debes de seguir caminando en él. Punto. La educación es un atajo para alcanzar tus metas, así que aprovéchala. La educación es un atajo para alcanzar tus metas. Así que aprovéchala. La educación es un atajo para alcanzar tus metas, así que aprovéchala. Punto. Punto. Nunca veas el aprendizaje con flojera. Al contrario, velo como una herramienta de vida. Punto. 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 Nunca veas el aprendizaje con flojera, al contrario, velo como una herramienta de vida. Nunca veas el aprendizaje con flojera, al contrario, velo como una herramienta de vida. Punto. Punto, revisa tu dictado, palabra por palabra, tacha las palabras que están mal escritas y recuerda mandarle a la maestra una foto de tu dictado. Cuando taches las palabras que no están bien escritas, asegúrate que las escribes bien escritas, esa es la manera en la que dictado sirve. Si no, en realidad no estás aprendiendo, haz tu trabajo bien, hicimos dictado todo el año y sabes cómo hacerlo. Nos vemos el día de mañana chicos, feliz martes. Gracias.